Canal 6 TV Bardas perimetrales fueron entregadas a dos escuelas de Ixtapaluca por parte del ayuntamiento local. La primera entrega fue en la secundaria Vitálico Silva López de la colonia Luis Córdoba Reyes, donde este muro de contención de 300 metros beneficiará a más de 150 alumnos. El alcalde Carlos Enrique Santos mencionó que de las 45 escuelas de todos los niveles que encabeza el movimiento antorchista en el municipio, han sido transformadas gracias a la gestión de los integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, Rafael Ramírez, refiriendo sentir un aprecio especial por este plantel, donde fue docente hace siete años. Que dentro de las escuelas de la organización, a esta que es la Vitálico Silva López, le tengo un cierto aprecio, porque es aquí donde la organización hace siete años aproximadamente me dio la oportunidad de estar. Yo formé parte de la planta docente cuando éramos tres maestros y doce alumnos, seis de tercero, tres de primero y tres de segundo. Por otro lado, los 450 alumnos de la Escuela Wenceslao Victoria Soto, que se encuentra en la parte alta de la colonia Ricardo Calva Reyes, también ya cuentan con su barda perimetral de 440 metros, apoyo que estudiantes y docentes de la FENER agradecen. Pues desde su fundación hace 14 años, en el último trienio, se han comenzado los trabajos de mejoramiento del plantel. La barda que teníamos anteriormente estaba en muy mal estado, los jóvenes ya no se podían acercar a lo que era en ese perímetro, teníamos el miedo a lo mejor que se cayera. En el caso de la comunidad, bueno, no se podían estacionar carros en la parte de afuera, lo que eran los transeúntes tenían que pasar también un poquito retirado, porque ya se estaba inclinando demasiado, entonces es un logro muy importante para nuestra institución. Haciendo mención de que esto es una obra más gestionada a través de la lucha de FENER y el apoyo de los compañeros presentes. Que año tras año, día tras día, minuto a minuto, estamos constantemente gestionando obras y beneficios para el mejoramiento de las escuelas antorchistas, donde el resultado se refleja en la calidad académica de los alumnos en las instituciones. Por lo cual, me permito nuevamente decir gracias. Los muros de contención de estas dos escuelas secundarias beneficiarán a una matrícula global de 600 alumnos, con una inversión de más de un millón y medio de pesos. Reportó para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.